Estados o municipios, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. ¿Y con los adultos que los operan, que los manejan? Digo, eso es obvio. Bueno, eso ya son temas jurídicos, ¿verdad? Aquí se tendría que primeramente verificar si existe la comisión de algún delito y ya la autoridad pertinente es la que... Pero ha habido casos en que los apoyan, los llevan a su lugar de origen y vuelven a regresar. En ese caso ya no... Definitivamente que sí. Pero bueno, los casos que se recurrenten, nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Tendría que reforzar el DIF, sus políticas, su organismo para poder atender esto? Yo creo que más que nada tendrían que reforzar los sistemas, los DIF de cada municipio, ¿sí? Es decir, que si ellos cuentan con buenas instalaciones, con buenos estudios socioeconómicos, yo creo que no vamos a tener que estar nosotros por estas situaciones aquí en Tampico. ¿De recoger a algún niño de la calle pasaría a casa de hogar o va a otro lugar? Dependiendo la edad, ¿sí? Por ejemplo, si son de 8 a 13 años, es a casa hogar, y de 13 a 15 años, a 18, 17, es en Casano. ¿Y el llamado a la ciudadanía, dónde puede reportar? Aquí directamente en la Procuraduría, un servidor. Tenemos instrucciones de la señora presidenta, del señor alcalde, para atender todos los problemas inherentes a este caso. ¿Hay el personal suficiente para detectar a todos los niños que hay en el caso? Tenemos, bueno, el personal, yo creo que no es suficiente, porque la teoría es muy grande, pero de todas formas nosotros estamos trabajando en cuanto a la posibilidad que tengamos. Gracias.